¡Holga! Hoy vamos a quemar grasa con la rutina de coach Guto Salas. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Ahí vamos, ahí vamos. Bienvenido a ustedes. Todos listos en la casa. Todos listos, mi Guti. Entonces, por favor, vamos a hacer una rutina hoy enfocada en pompa brasileña. ¿Pompa brasileña? Exacto. Por favor, vamos a empezar a calentar un poquito. Echen la musiquita, eso. Aquí van a este metabolismo. Háganle encanto, señora bonita, con nosotros. Recuerden que no necesito un gimnasio, solo la televisión. Y los niños, aparte, que ya paren tantito, ¿no? Que separen el escritorio, que se muevan un poco en la deacopo. Sí, todos podemos entrenar. Vamos a usar una botella y pueden usar una mochila. Vamos a hacer una sentadilla. Bajo despacito. Cuando subo, ahí viene el tip. Apachurro mi glúteo arriba. Ok. Eso, inhalo, exhalo. Subimos y apretamos. Eso es el tip. Cuando subo, apachurro mi... Eso. ¿Viste ese movimiento, Gusti? Bienísimo. Vamos, ahora viene nuestro segundo ejercicio. Va a ser un desplante. Hago dos tiempos. Una patada glúteo. ¡Lista! Dos. Eso es. ¡Soy! ¡Uno! ¡Vamos! Cambiamos de pierna. Eso es. Inhalo, abajo, exhalo arriba. Visualizo aquellas pompas. ¡Apríate las pompas con nosotros! Perfecto. Perfecto. Aquí para ahora nos vamos a poner en perfil y vamos a hacer un peso muerto. Ajá. Soy. Bajo despacio, subo. De nuevo, la va. Apachurramos glúteo. Bajamos. Y... Apachurro. ¡Ajo! Vamos a hacer la espalda derechita. Y sigo. Eso. Y para cerrar, vamos a hacer un cardiocito. Ok. De nuevo, mi rodilla hacia mi cuello. ¿Cuánto vamos a hacer de cardio, mi Guti? ¡Hágalo con nosotros, señora! Un minutito y vamos. Oiga, familia querida, pues entonces nosotros nos vamos a quedar haciendo el cardio, un minutito de cardio, pero mientras hacemos esto... ¡Gracias, Guto! ...nos damos con Paul Stock, mi Guti. ¡Vámonos! ¡Gracias, Guto!